Nos encontramos en el municipio de San Francisco de los Romo, mejor conocido cariñosamente como San Pancho de las Carnitas y el equipo de indicios ha venido hasta aquí para contar la historia de este maravilloso pueblo. Con la ayuda de Don Juan Reyes Castañeda, que es cronista del lugar, iremos a diversos puntos que tienen un significado muy importante para esa fundación. Vamos a buscar los puntos en los que Don Francisco Ignacio Romo de Vivar estableció las primeras casas en esta población. Vamos a revisar entonces la historia de San Francisco de los Romo. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Para dar inicio a esta investigación, acudimos con el profesor Juan Reyes Castañeda, quien es cronista de San Francisco y un conocedor de la historia de este lugar. Inmediatamente nos invitó al Palacio Municipal, ello con el objetivo de revisar los murales que muestran de manera iconográfica un recorrido por la historia del municipio más joven del estado. En su interior, los murales reflejan una añeja historia, misma que nos describió el profesor Reyes. El mural inicia en el centro, donde se encuentra precisamente el beatífico San Francisco de Asís, que sostiene en sus brazos un bebé, que es Francisco Ignacio Romo de Vivar. Están unas fechas que dicen 1793, que es el año en que nace en Rincón de Romos, y luego 1860, que es la fecha de su fallecimiento. Él es Francisco Ignacio Romo de Vivar. Tiscareño. Él es el fundador, digamos, de San Francisco. Sí, es el propietario de estas tierras, funda un rancho agrícola al que le llama San Francisco, y a su muerte sus hijos inician la venta de lotes, y es cuando se empieza a formar la población. Hay algunos otros aspectos, vemos atrás una casa antigua. Esta representa simbólicamente la finca de la izquierda, la hacienda de San Blas de Pabellón, que es a donde pertenecían estas tierras, y enfrente está representando al rancho San José de Buenavista, que fue uno de los que se formaron cuando se vendieron estas tierras. Y a la derecha de San Francisco de Asís, vemos un rancho que representa a San Francisco, Francisco, en medio de la calle, va un carro de mulas, y a la derecha se encuentra otro rancho que se formó, donde sobresale la capilla de la Trinidad. ¿Y las palomas? ¿Qué significa? Las palomas representan a cada una de las cinco esposas que tuvo Don Francisco Ignacio Romo de Vivar, ya que enviudaba, se volvió a casar, y en total tuvo cinco esposas. Se morían algunas en parto, y quedaba viuda y se volvió a casar Don Francisco. Claro, era la condición. ¿De quién son obra? Son obra del pintor aguascalentense Guillermo Cuellar Arellano, él las pintó en el año 2007. ¿Obviamente con la asesoría de usted? Así fue. Así es, así fue. Seguramente usted tiene muchos documentos que reflejan esta historia. Claro que sí, lo invito a que pasemos a verlos a mi casa. Gracias, profe. Adelante. Tras dejar el edificio oficial, nos dirigimos a la casa de nuestro guía, un verdadero rincón del conocimiento. Don Juan Reyes Castañeda, orgulloso de su acervo, dejó ver documentos que revisten un incalculable valor historiográfico. Adornado con preciosos detalles, el lugar invita al acercamiento con el pasado. Por ello, revisamos diversos papeles y documentos que son parte del origen de este municipio. Mire, en primer lugar le quiero mostrar este que es un contrato de compra-venta que hace la hacienda de pabellón de San Blas para venderle a tres compradores, que son el señor José Manuel Romo de Vivar, su hijo Francisco Ignacio Romo de Vivar y a su yerno Cesario Lozano. San Francisco de los Romo, que es la persona que vimos allá de bebé. Sí, efectivamente, y cuyo nombre le da lugar al municipio y a esta cabecera municipal. Rincón de Romos es en plural, Romos, y aquí es San Francisco de los Romo, pero tienen el mismo origen, la familia Romo de Vivar. Es el mismo origen que data de muchos años atrás, posiblemente del siglo XVII, cuando llega el capitán Diego Romo de Vivar, de Lagos de Moreno. Este es un apellido muy difundido, tanto aquí en Aguascalientes como en Jalisco. Sí, yo creo que la prueba de ello es, la primera reina de la Feria de San Marcos fue Paz Romo de Vivar y pertenecía a esa familia. Era parte de esta familia, descendía de esta familia Romo de Vivar. Adentrándonos al documento, podemos ver cómo está la estancia de ganado mayor, está dividida en tres partes, una de 35 cordeles, que era una medida, otra de 38 cordeles y 26 cordeles. Es una distancia aproximadamente a los 3 kilómetros, por lo que el sitio de ganado mayor, conocido como Buenavista, ocuparía un espacio de alrededor de 9 kilómetros cuadrados. Dentro de los cuales, en la actualidad, se encuentra San Francisco de los Romo. Cuando compran el sitio de ganado mayor, a cada quien le correspondió, lógicamente, una parte. Francisco Ignacio funda el rancho agrícola que se llama San Francisco, en honor al primero de sus nombres. Su padre funda el rancho San José, pero le agrega el Buenavista, San José de Buenavista, San José de Buenavista, porque así se llamaba el sitio, y el cuñado forma el rancho que se llamó Noria de la Trinidad. Nacen tres ranchos, vamos a decir, prácticamente en el mismo tiempo. ¿Qué año se dio esta compra-venta? La venta se dio el 24 de diciembre del año de 1829. Cuando estos señores le compran al señor Bernardo Iriarte, que era un rico minero y regidor de Zacatecas, propietario de la hacienda de San Blas, y él, por adeudos que tenía con los propios trabajadores y con el gobierno federal, pues inicia la venta de terrenos y con esto se inicia el desmembramiento de la hacienda de San Blas, que fue muy importante tener el Estado, fue la segunda más grande. Y recordar que Bernardo Iriarte tenía un familiar de nombre Rafael Iriarte, que fue un consumado independentista, incluso estuvo con las fuerzas de Miguel Hidalgo, que por cierto, en enero de 1811, estuvo ahí en la hacienda de San Blas de Pabellón, que hoy conocemos como Pabellón de Hidalgo. Estamos viendo otra aproximación del entorno geográfico de compra-venta. Sería exactamente este cuadro que aparece aquí. Ese cuadro es el sitio de ganado mayor, que se conoció como Buena Vista, o también se conoció como Bajío de la Cruz. Allí podemos ver el camino a Zacatecas, se puede observar que una pequeña parte del sitio es cruzado por el río San Pedro o río Aguascalientes, y se ven algunos ranchos o haciendas que aún existen, como el Mezquite, Ojosarco, en fin, se ven los lugares circunvecinos al sitio de San José de Buena Vista. Sí, que es el origen de San Francisco. Y finalmente, dentro de esas tres secciones del sitio de ganado, podemos ver esta fotografía. Esta fotografía es la primera finca que existió en San Francisco de Lodoro. Efectivamente, dentro de toda la tierra que le tocó al señor Francisco Ignacio Romo de Vivar, únicamente estaba esta finca, que era su rancho, donde guardaba su cosecha, donde tenía una casa para el mayordomo, donde guardaba sus animales. Y fue la primera que existió en San Francisco de Lodoro, hoy, desafortunadamente, ya desaparecida. Esta fotografía procede o data aproximadamente de qué año, 1900? Aproximadamente de 1980. 80, cuando ya estaba totalmente en ruinas, pero es el epicentro de San Francisco de Lodoro. En la actualidad, ¿qué hay aquí, profesor? Por allí existe un estacionamiento y unas fincas, unas fincas habitación. ¿Usted cree que la gente que habitualmente pasa por ese estacionamiento o por esas fincas tiene la noción de que ahí comenzó todo? La mayoría de las personas desconocen este dato, aunque hay algunas personas que son las menos, son antiguas, ya grandes, son las que conocen que allí estuvo la casa de don Francisco Ignacio Romo de Vivar. Profesor Juan, me llevaría. Con mucho gusto pasamos a ver este lugar. Después de conocer el acervo documental del cronista de San Francisco, acudimos al corazón histórico del lugar. Con entusiasmo observamos el espacio de lo que fue la primera construcción. Ya llegamos a lo que fue la primera casa de San Francisco, que fue la casa del señor Francisco Ignacio Romo de Vivar. ¿Que sería prácticamente esta fachada? Esta fachada desde la puerta amarilla hasta llegar aquí a la esquina y otra cuadra al fondo. Todo esto era la casa de don Francisco Romo de Vivar. Si hacemos un comparativo, profe, me permite sus fotografías, podemos ver algunos detalles muy interesantes. Este poste que vemos aquí, este pilar que estamos viendo, sería prácticamente igual que el que estamos viendo donde inicia la construcción más alta. Ya existía esa bodega cuando se tomó esta foto. Y luego el portón amarillo, el segundo portón amarillo, sería la fachada principal de la casa. Si, efectivamente también, si quedó allí en el mismo sitio. Un elemento que a mí me llama mucho la atención, estas dos puertas que se alcanzan a ver aquí tapiadas en la fotografía, son exactamente el mismo espacio de estas dos puertecitas blancas que tenemos ahí donde dice internet. Ahí podemos ver exactamente la distancia de las dos puertecitas comparadas con esta, ¿no? Es decir, la historia está ahí, en esa reminiscencia, ¿no? Sí, coinciden efectivamente con estas puertas de la casa original. El terreno que hoy ocupa la multifuncional explanada era parte de las propiedades de don Francisco Ignacio Romo de Vivar, el fundador de San Francisco. Este es el terreno que originalmente cuando muere Francisco Ignacio Romo de Vivar, sus hijos hacen el trazo de las primeras calles que son las que están alrededor del jardín y este terreno lo reservan para una plaza. Asimismo, reservaron este caminito para que todas las personas fueran al río, que fuera de uso común. Aún existe el camino. En una fotografía de 1923, se aprecia por un lado a la primera reina, Juanita Calzada, y por otro, al organizador de las fiestas, don Manuel Castañeda Muñoz. Y me llama la atención esta otra construcción. Esta construcción era la iglesia, original templo que existía aquí en San Francisco. Sí, mire, San Francisco empieza a poblarse en 1860. En 1877 piden permiso al arzobispo de Guadalajara para construir una capilla. Esto es el 6 de noviembre de 1877. Un día después emitió su respuesta dando permiso, dando licencia para que se construyera la capilla y la capilla ocupaba precisamente ese lugar que tenemos aquí. Es decir, muy cerca de la primera casa estaría la fachada de la primera iglesia. Sí, pero fíjese que lamentablemente cuando se construyó el templo parroquial en 1935, se cerró esta capilla y posteriormente fue vendido a un particular y el señor, si observa la fotografía, amplió el pórtico con el fin de convertirlo en cochera y le quitó el arco. Y lo dejó de la forma en que estamos viendo actualmente. Sin embargo, aquí está el vestigio de lo que fue la primera capilla en San Francisco. Profesor Juan, hay algunos otros vestigios en San Francisco que valen la pena visitar. Lo voy a invitar a que vayamos a un lugar también muy interesante que es San Ángel, donde el maestro Bernardo nos está esperando y nos va a mostrar incluso allí en el rancho San José una imagen preciosísima que es la más antigua del municipio de San Francisco de los Romo, la purísima Concepción. Tras palpar la historia imaginando aquella primera construcción, nos dirigimos a lo que un día fue la imponente hacienda de San Ángel y aunque su edificación se dio más tarde que las de los lugares fundacionales, sus vestigios son de un incalculable valor. Antes de apreciar la antigua hacienda, fuimos recibidos por el ingeniero Francisco Aceves, quien es el propietario actual de estos terrenos. En compañía del profesor Bernardo y con mucho orgullo, nuestro anfitrión amablemente nos invitó a conocer una imponente virgen, que a decir de él mismo, es un tesoro familiar. Aproximadamente a unos dos kilómetros está la comunidad de la Concepción. Esta virgen fue traída a esta comunidad en el año de 1868, que fue cuando se solicitó la construcción del templo. Entonces en ese mismo año se construyó la capilla y se colocó a la virgen como patrona de esta comunidad. El templo, o la bendición del templo que se fue solicitada, fue autorizada el 11 de febrero de 1869 aquí en la Concepción. Esta imagen de la Inmaculada Concepción solamente estuvo 25 años ahí en la Concepción, porque los servicios religiosos fueron suspendidos en 1894. ¿Por qué? Porque la dueña de la hacienda en ese entonces sepultó un niño a los pies de la virgen sin el permiso o sin la autorización eclesiástica y los servicios religiosos de ahí fueron suspendidos. Entonces la imagen de la Inmaculada Concepción fue trasladada al templo de San Ángel, que visitaremos ahorita en algún momento. En 1991 esta joya religiosa fue rescatada por la familia Cebes, ya que las lluvias dañaron la estructura de la capilla de la hacienda de San Ángel. Se destruyó parte de lo que era el altar y trajimos a la virgen aquí a este lugar para resguardarla. Desde cuando vienen a la resaga y guardan un pulpo de algunas personas que saben que aquí se encuentran. Al rescatar esta bella virgen, sin duda se ha preservado una imborrable página histórica. Al dirigirnos a la hacienda, nuestro anfitrión aprovechó para mostrarnos un interesante objeto. Quiero mostrarles una reliquia aquí que se compró en los años de los 50's al señor Hueldo Martín. Esta gasolinera dio servicio a la calle de Álvaro Bergón y la antigua calle Persia, que fue una de las primeras gasolineras que hubo aquí en Aguascalientes, de las que estaban en el centro. Esta vieja bomba tenía la función de suministrar el combustible que a su vez servía para el proceso en el secado de Chile. Esto es prácticamente la historia viva. Y dice aquí la inscripción, el vaso debe estar lleno antes y después de la entrega. Ahí tienes el vasito todavía. El vasito todavía. Sí, así hay un pergán. Se puede ver el despachado, los litros, el precio por litro. Llama la atención la sed de centavos. Quiere decir esto que el litro valía centavos, obviamente. Está aquí la muestra viva de la historia, esa que permanece aquí, inerte, pero que tiene un pasado extraordinario. Así es, efectivamente. Aquí tenemos las pruebas de un pasado, las pruebas que nos documentan a los historiadores de hoy en día. Importantísimo, ¿no? Parte de la historia. Es parte de eso. Vamos a seguir. Con la emoción por lo hasta entonces visto, finalmente nos encaminamos al casco de la mencionada Hacienda de San Ángel. Al llegar, nos percatamos que en ese momento se desarrollaba la apicultura. Por ello, el cronista Juan Reyes, al ser alérgico a las abejas, decidió permanecer dentro del auto. Por su parte, el profesor Bernardo nos acompañó. En 1680 se solicitó la construcción de la capilla de esta iglesia. Bueno, duró la construcción aproximadamente unos ocho años, porque en 1888 se terminó de construir. Aquí fue donde estuvo la Virgen de la Inmaculada Concepción durante muchos años. Al caminar rumbo a la capilla pudimos apreciar lo monumental de esta construcción. Aún en el estado en que se encuentra, imaginamos la dinámica religiosa que en el pasado tuvo este lugar. En esta parte era el confesionario. Aquí puedes observar tanto el confesionario de unos de un lado y otros de otro, y la parte donde sentaba el cura. El cura, exactamente. Así, ahí en el centro. Aquí era la entrada, por ejemplo, a lo que era el coro. Acá arriba, en esta puerta. Las estructuras son metálicas, estas ya no son muy antiguas porque son parte de la última remodelación que sufrió la iglesia, que tuvo la iglesia. Pero ahí pueden verse los hilos de las canteras en la parte exterior. Esto era por seguridad, porque la hacienda quedó desprotegida durante mucho tiempo. Incluso hubo, de aquí los vándalos se robaron una de las campanas de las torres, porque teníamos dos campanas. Una la pudo recuperar el actual propietario y la otra se la robaron. Aquí puedes observar los restos del templo, lo que eran los pilares que sostenían el nicho donde estaba colocada la Inmaculada Concepción. Sí, esa parte sería, ahí donde estás, profe, estaría colocada la Virgen que vimos allá arriba y obviamente este sería el centro del altar, ese nicho con la Virgen de la Purísima Concepción. Aquí se colocó la Virgen cuando allá en la concha los servicios religiosos fueron suspendidos en el año de 1894. Aquí en este lugar fue colocada porque esta iglesia originalmente fue concebida en honor a San Ángel. Llama la atención estas columnas jónicas que obviamente son el reflejo de los artes clásicos en el mundo y bueno, aquí podemos ver perfectamente la estructura del altar, interesante sin duda. Como es natural, nuestra presencia alteró fuertemente a las abejas, por ello en un instante nos vimos envueltos en un peligroso enjambre. A pesar de lo interesante del lugar, el equipo de producción se vio obligado a tomar una acertada y precisa decisión. Después de esos momentos delicados y de cierta confusión, abordamos los autos para alejarnos de lo que representaba un eminente peligro. Bueno, ahora ya nos encontramos a una distancia prudente de la hacienda de San Ángel y bueno, las abejas no nos dejaron trabajar, la verdad es que se tornaron un poquito peligrosas y tuvimos que retirarnos, sin embargo, tenemos que regresar, profe, porque es un elemento importantísimo, pero bueno, estarás de acuerdo conmigo que estábamos en un riesgo. Así es, sí, qué bueno que tomamos esa decisión porque realmente es muy peligroso, sin la protección adecuada, poder estar cerca de las abejas. Y mira, ahorita nos encontramos en el camino real, en el camino real que unía lo que era la ciudad de Huascalientes con la ciudad de San Francisco de los Romo y bueno, en este lugar se acostumbraba a hacer durante muchos años las carreras de caballos en esta región. Este es el camino real, el camino del rey, que va de Aguascalientes a Zacatecas y que era conocido como camino real zacatecano. De aquí continuaba San Francisco y de San Francisco a Las Ánimas bajaba para cruzar la vía y camino al norte iba paralelo a la vía de ferrocarril al lado izquierdo. Claro que el camino real fue primero que la vía y bueno, me tocó conocer tramos de una parte que se llama de las palomas a pabellón, todavía empedrado y más para allá de pabellón continuaba empedrado. Como un recuerdo, en los primeros años de los 50's se realizaban carreras de carcanchas por este camino que salían de Aguascalientes y llegaban a la entrada de San Francisco y retornaban por el camino que va a Valladolid y Jesús María y pues era muy emocionante ver estas carreras ahí donde daban la vuelta. De niño recuerdo cómo me emocionaba que daban la vuelta donde se iban de ladito a las carcanchitas y esto nos causaba una gran emoción ver estos autos. ¿Y llegaban a Aguascalientes? Sí, la meta me parece que estaba en la fundición y la característica es que toda la carrera por terracería. ¿Qué se daban en la feria de abril? Se efectuaban durante la feria de abril. ¿Como un atractivo? Sí, era un atractivo de nuestra feria de San Marcos. Pues sin duda interesante, ¿no? Parte de la historia de San Francisco, profe. Así es y bueno, nosotros los vamos a seguir esperando para poder completar la historia que dejamos truncada en la hacienda de San Ángel. Después del susto de las abejas. Así es. Quedan pendientes otros lugares que son significativos para la fundación de San Francisco. ¿Cómo es la Trinidad o San José de Buenavista? Sin duda, en el siguiente capítulo revisaremos este contenido para conocer la historia de San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco.